...de tu humanidad y ya cansado de sufrir me dejé arrastrar por la adversidad me fui muy lejos y para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé busqué otros brazos y para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer pero cansado de sufrir y dorme de buscar y todo mi sufrir solo me queda un gran dolor por tanto y tanto amor que yo te di que yo te amé que yo te amé ¡Gracias!